Hola amigos, seguidores de las redes sociales del CEA Televisa y estamos aquí nuevamente con este segmento que se llama Mi Primer Trabajo, donde tratamos de conocer a aquellos recién egresados que se están metiendo en este mundo laboral. Y hoy me acompaña mi amigo personal Adán Allende. ¿Cómo estás, Adán? Muy bien, ¿y tú, Rubén? Muy bien, qué entrada de lujo que hemos tenido. ¿Cómo estás, Adán? Ya te veo por ahí, por los pasillos, buscando trabajo, pero también ya trabajando, ¿verdad? Pues sí, es parte del trabajo del actor egresado, hay que ir por las producciones, hay que dejar su material, hay que mantenerse vigentes sin excederse, sin ser molestos. Pero gracias a Dios yo pude tener trabajo antes de salir del CEA, así que empecé con Unas Rosas de Guadalupe, como dice el dicho, y pude trabajar en la novela de Qué Bonito Amor con Salvador Mejía, donde fue muy divertido, fue mi primer novela, fue muy, fue una experiencia increíble y me marcó para el resto de mi vida, así que estoy muy feliz de que Dios me bendijo con esa bendición, ¿no? Vamos a empezar a caminar por los pasillos del CEA y tuviste la suerte de todas estas cosas, vente conmigo, todas estas cosas que hiciste, las hiciste mientras estabas en el CEA y también, mientras estabas en el CEA, hiciste vaselina. Sí, yo empecé a trabajar en teatro musical y vaselina fue una experiencia maravillosa, de verdad, siento que todos los corporales, todas las clases de baile, la exigencia que era el CEA para que llegara puntual, para convertirme en un profesional, me preparó perfectamente para hacer esta temporada de vaselina que fue extremadamente bello. Conocí a personas increíbles y lo disfruté muchísimo, así que vaselina me influenció y me hizo crecer mucho como persona y actor. Bien, vamos a seguir caminando y te voy a hacer unas preguntas más, ven conmigo. Vamos a seguir caminando, vamos a ver. Bueno, vamos a seguir caminando, Adán. Vamos a caminar. Egresaste y tuviste la suerte de que tu primer trabajo fuera en otro país, ¿cómo fue eso? Me encantó la idea de viajar a otro lugar para conocer una cultura nueva, para conocer a personas diferentes y para aplicar todo lo aprendido, ¿no? Y fue en televisión, fue para Discovery Kids, estaba muy pronto a estrenarse en México y en toda Latinoamérica, así que estoy muy contento con el trabajo que hicimos. Así que enseguida vamos a poder ver tu primer trabajo ya en las pantallas aquí y ¿qué sentiste? ¿Cómo fue esa sensación de decir, bueno, egresas del CEA, tienes tu primer trabajo y te tienes que viajar? Pues realmente es un sentimiento de mucho agradecimiento porque en esta carrera tienes que contar con mucha suerte. Yo conozco a muchos compañeros que son igual de talentosos que yo o más talentosos que yo y no han conseguido trabajo y gracias a Dios yo creo que haciendo el bien y siendo una buena persona y siendo profesional y aprovechando cada oportunidad que se te dé, se puede ir creciendo como artista y se te pueden dar más oportunidades, así que hay que aprovechar y me siento desbendecido, Rubén. Cuéntame, ¿cuál fue el desafío en este trabajo, en este primer trabajo? ¿Qué es lo que tenías que hacer? ¿Conducción, actuación? Todo. Era todo junto. Era la primera vez que hacía algo. Pero yo diría que el desafío era entretener a los niños porque es para Discovery Kids obviamente y es un público que tiene una atención muy corta de tiempo, así que tienes que estar muy prendido en el momento presente y ellos son muy honestos, si no les gusta no tienen pena en decírtelo, así que fue un gran reto. Vamos a seguir caminando, bueno ya no sé si se habrá escuchado de ahí del fondo estar la gente cantando y demás y sabemos que a Adán le gusta mucho la música, ¿es así? Me encanta la música, aquí en Noa la música es la esencia de la comunicación, de la emoción, es el arte más puro. Bueno, una probadita, a ver una guitarra tenemos allí, a ver si la podemos robar. Bueno, ¿nos prestas tu guitarra por favor? Ah, sí, no manches. Si quieren ahorita al final les podemos cantar la canción que estábamos componiendo. Por supuesto, les voy a cantar una canción. Ah, sí, no manches, sí. Enseguida le vamos a hacer una entrevista, pero después. A ver, ¿qué nos vas a cantar? Les voy a contar una canción de Camila, ¿no? Adelante. Coleccionista de canciones. Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el aguanto empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Y tan solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino porque vivo. Señoras y señores, Adán Allende con todos nosotros. Muchas gracias. A ustedes, un beso a todas, un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Cuídense. Adán Allende. Adán Allende.